Música Eran otros concretos que tenían la nariz Roja como la grasa y un río sin pulgar Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, tan tan osajó Ya lo sol con religión, por sus tribunales Hablando de trinero, pueblo dejó sensación Y desde aquel momento, toda la vida se acabó